Es mi querida Nicole y son muchas, son varias porque las cosas que los perritos detectan nosotros a veces no podemos percibirlas y algunas nos pueden salvar la vida. Para conocer detalles de qué son capaces nuestros amigos peludos hemos invitado a la doctora veterinaria Marta Sánchez-Emden. Muy buenos días, cuéntame con quién estás ahí, estás con Guarapo. Buenos días, el muy conocido Guarapo, aquí saludando medio dormido. Hola papi, hola, qué cosa más linda. Doctora, me encanta que estés con Guarapo ahí para que nos digas cuáles son esas siete cositas que los perros pueden detectar. Los perros tienen unos cinco sentidos increíbles que a veces nos hacen pensar, tendrán un sexto sentido, pero no, lo que pasa es que sus sentidos son mucho más agudos que los de nosotros, especialmente el visual, el auditivo y el olfactorio. Los perros tienen una habilidad para oler que es cien mil veces mejores que la de los humanos. Y si has notado, tu perrito va a tener la nariz mojada y es para poder atrapar las moléculas del olor mejor. En cuanto a la audición, ellos pueden oír frecuencias mucho más altas y a mayor distancia que nosotros. Y viven la vida leyéndonos como un libro, observándonos nuestro movimiento, nuestro mensaje corporal, nuestras posturas. Entonces, por eso pueden predecir ciertos eventos. Por ejemplo, una tormenta de rayos y truenos. Antes de que ocurra, tú puedes ver que tu perro probablemente ya está nervioso caminando de lado a lado. Y es porque ellos pueden detectar, mira, pueden detectar electricidad estática en el ambiente, pueden detectar altos niveles de humedad en el ambiente, cambio de presión. Pueden hasta detectar cuando se está formando un relámpago muy lejos, que tú no lo ves. Eso causa una ionización del ambiente y un olor a metal. Nosotros no lo sentimos, pero el perro lo detecta. Por eso, cuando viene una tormenta, mira a tu perro que él te va a decir el pronóstico del tiempo. Qué impresionante. Un terremoto. Ellos pueden... Sí, un terremoto. Ellos se van a poner nerviosos también antes del terremoto. Y es porque pueden escuchar el sonido de las piedras moviéndose. Y hasta las ondas debajo del terreno moviéndose. Y van a reaccionar poniéndose nerviosos y muchas veces tratando de escapar a áreas abiertas. Marta, muchas veces... Otra cosa importante. Muchas veces hemos escuchado que los perritos pueden detectar enfermedades. Me imagino que ahora me dirás si es cierto o no, pero sobre todo también quisiera saber cómo podemos nosotros saber que ellos están detectando algo para irnos a chequear o eso no se puede. Bueno, mira, déjame explicarte. Los perros pueden, por su olfato principalmente, oler ciertas hormonas que nosotros estamos produciendo y otros químicos que están produciendo. Por ejemplo, personas diabéticas que tienen un bajón de azúcar, ellos van a oler en el aliento un cambio. O personas que tienen ciertos tumores, pueden olerse ciertas moléculas, ciertos químicos en la orina, en la sangre, en el aliento. No es que ellos sepan que tú tienes esa enfermedad. Es que ellos saben que algo diferente hay en ti y lo detectan. Claro, para ellos poder decírtelo, tienen que estar entrenados a que cuando sientan ese olor, ellos te tienen que enseñar un comportamiento. Por ejemplo, sentarse y ladrar. Entonces, por eso se llaman perros de servicio, los que se entrenan para detectar una enfermedad en específico. Y claro, las pruebas médicas son mucho más, puedes confiar más en ellas, pero los perros sí saben que te está pasando algo. Hasta si tienes miedo, ellos lo saben porque pueden ver tus pupilas dilatándose y pueden oler el cortisol y la adrenalina que emana tu cuerpo. Pero lo más interesante es que los perros pueden detectar cuando una persona está cerca del momento de morir. Y estoy hablando de una persona que tiene una enfermedad crónica o una persona envejeciente que ya el sistema se le está apagando. Y es porque hay unos cambios biológicos y químicos dentro de esa persona y el perro lo va a detectar. Y cuántas anécdotas no escuchamos de un perro que se sentó al lado de su dueño que estaba moribundo y se quedó con él hasta que muriera. Y me parece algo bonito porque es que ellos están acompañando a ese ser humano a pasar a la otra vida. Y por experiencia te digo que muchos perros saben cuando otros perritos en el mismo hogar se están muriendo y se sientan al lado de ellos para acompañarlos. Entonces los sentidos de ellos son una cosa, son unos poderes increíbles y por eso hay que respetarlos a los perritos y admirarlos. Doctora Marta, así como nos acompañan en los momentos difíciles y que quizás estamos a punto de fallecer, también pueden descubrir o olfatear, sería la manera correcta de decirla, cuando vamos a dar vida. Si alguien está embarazado, me imagino que sabe o cuándo está embarazada sin que uno necesariamente lo sepa o cuándo va a dar a luz. Claro, porque ellos pueden detectar el cambio en hormonas, principalmente la progesterona que estás emanando y puede haber un cambio en tu comportamiento y en tu estilo de vida. Acuérdate, como dije anteriormente, que los perros están pendientes a todo lo que tú haces, a tus expresiones, si tienes estrés. Entonces cuando estás embarazada ellos lo van a notar. También cuando vas a estar a punto de dar a luz en uno o dos días, ellos van a notar en unos cambios en ti que tú a lo mejor no te das cuenta y tus familiares a lo mejor no se dan cuenta, pero ellos lo saben. Y muchas veces se quedan muy pegaditos a ti en esos días donde estás a punto de dar a luz. Entonces yo creo que los humanos tenemos que estar un poco más pendientes del comportamiento de nuestros perritos, porque yo creo que si lo hacemos nos vamos a dar cuenta de muchas cosas de nosotros que nosotros no percibimos. Ay doctora, a mí me encanta ahora que yo tengo una mascota nueva en la casa, estoy enamoradita de mi haba y qué bueno saber que puede percibir cosas que necesariamente yo no me doy cuenta inmediatamente. Voy a estar más pendiente, voy a ver si la educo para que sepa alguna de esas cosas y pueda avisarnos en casita. Pero bueno, doctora Marta Sánchez-Sendem, le mando un abrazo muy grande, gracias, cuide mucho a Guarapo y a todos esos animalitos que usted atiende en su clínica. Gracias.